¿Quién sabe un dicho, una halakha, una cosa buena de Abimeir Baranes? ¿Sí? No, palabras, no masiot, masiot, otra cosa. ¿Qué cosa que dijo Abimeir Baranes? ¿No? No se oye. ¿Por favor? Que al morir, querían que todos canten en vez de llorar. La canción es en vez de llorar. Abimeir Baranes dice, que es la misión de abuelos. Ah, perdón. No se oye mirar en el cancan, no es lo que hay aquí. Hay un cancan chadro, lleno de Ashan, y hay un cancan chadro, lleno de Ashan, que incluso es chadro. No ver en el cancan que está de afuera. No ver la persona de afuera, pero la que está adentro. Hay un cancan chadro. Hay un cancan chadro. Es bueno porque vino, que es mejor. Hay un cancan chadro. Entonces hay un cancan chadro. él no tiene adentro nada este quien dijo que es la cosa famosa famosa de abimeir de borrilla no quería decir el nombre de porque el rabino de él no era bueno una persona de abina de él no está bueno porque el rabino de abimeir de esa buena abuía ahora es tu motivos que el rabino de abimeir es tu dios es tu dios es tu dios es tu dios toco ajar y clipato sabak comió que está adentro y no estudió la cosa de nuestra correcta que hizo por el olam dijo el doctor ya no voy a esperar porque quiero ver que ahorita pasó arriba me ir vení que estudiamos de este asunto pero no sabía este argumento usted habla bien de esta tierra que pasa todo el mundo cambió todo habla bien de esta tierra una persona necesita este es el estudio de ahorita dijeron también la visión que es una persona que es un chiquito fortalece y el sábado que mi vio la garra va y que pasa sí es una mujer la granada y lo vio que se nos da para el rostro o un nulav para para sukot o etrog o para chanukia o para puri para puri hay mucho mucho lo que se necesita se necesita todos a comer comer delicias porque hay otras cosas nutritivo dulce hay otras cosas la respuesta es muy fuerte quien salvó a todos el mundo cuando salieron el hijo de la cueva ellos mataron todos porque usted tiene vida eterna la Torah como usted trabaja la Torah no traves un año o más cuando salieron que pasó vieron una persona grande con dos hombres que no 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 cuando sentamos todos dijo ves que el pueblo bueno es Roma de hacer cosas buenas para nosotros hicieron mercados hicieron calles hicieron fuentes hicieron todas cosas buenas lo que dijo el Shema de Ojai todos que hicieron eran para ellos para los intereses de ellos los soldados de roma de roma para venir a esta israel y yo provoco de ellos hacer mercados y que es para usted para vivir bien para estudiar mejor todo este esfuerzo que yo hice que usted dice para ellos entonces todo mi trabajo a usted no quiere no interesa no quiere nada que yo hizo para usted y a la cueva y no hay mercados no hay puentes no hay nada una persona está que estudiamos de la viuda tenía un usted está saber de persona vivió muy largo a larga vida de escrito 706 veces el nombre de la misión de la viuda una persona de habla bien de ver al mundo bien todos vino para la cosa buena que merece de acordar a él en la toraz de 766 de entender cómo es bueno de persona siempre am lo bien y se me hijos que ciencia bueno rijo